El titular de Asasar, Sergio Juárez Berránes, habló de los trabajos que se están haciendo en comunidades, como lo es la colocación de medidores, lo que garantizará un mejor servicio a la población. Por otro lado, lo cuestionamos respecto a los vehículos de Asasar, ya que algunos de ellos no están rotulados y se les ve a horas de la noche por diversos rumbos de Riverde. Esto fue lo que contestó. Bueno, en el caso de la comunidad de Plazuela, que ya la concluimos, está trabajando, su comportamiento va bien, está alcanzando agua toda la gente, ya que en tiempos se quejaban. Como no se tenía la medición, pues a veces gastaban mucha agua en regar los arbolitos, ahora que ya tienen medición, pues les llega afortunadamente bien. También estamos trabajando ya en las comunidades de Santa Rita y San Francisco, también entre esas dos comunidades van a ser aproximadamente cerca de otros 800 usuarios. Se les ha estado visitando, se están haciendo lo que son ponerles la medición, mangueras nuevas. Bueno, la plantilla de vehicular en su gran totalidad se dejan en el almacén, pero con nosotros a veces es muy difícil, porque las fugas que tenemos o los problemas, pues en cualquier momento también salen a hacer las reparaciones, ya que una fuga no se puede dejar mucho tiempo. Y en cuestiones de manejar, pues a veces se van las personas, dejan el vehículo, no tenemos el alto índice de gasto de combustible, porque estamos monitoreando, al menos de que traigamos asuntos muy fuertes. Bueno, lo decimos, el Sazar no tiene un horario de 8 a 3, incluso, bueno, el problema de alguna fuga de agua, pues no es de 8 a 3, o sea, no tiene un horario o de un pozo. Entonces tenemos que a veces trasladarnos, a veces hasta en la madrugada, de estar al pendiente.